De 76 años de edad, ella es originaria de la aldea del Marial, verdad, carretera que conduce de Choloteca hacia San Lorenzo Valle. Eso puede ser lo más relevante que se ha suscitado el día de hoy, verdad, con esta lastimosa noticia donde pues esta madre ha perdido la vida a manos de su propio hijo. Compañero, no sé si tiene alguna pregunta, si no, retornamos a las situaciones principales. Ella sufrió una herida y producto de esta, posteriormente falleció, entiendo, Anderson. Disculpe. Ella sufrió una herida grave, entiendo, posteriormente falleció. Sí, ella aparentemente pues según datos que preguntamos ahí a los vecinos, ella recibió casi una herida en la altura de su cuello, en la altura como llamamos popularmente por la jugular. Eso fue pues que la provocó prácticamente la muerte instantánea a la persona. Perfecto, muchísimas gracias Anderson Ponce, gracias por los detalles, imagínense ustedes las cosas que se dan en nuestro país. En Seipa, en Choluteca, hechos lamentables donde las familias se enlutan por sí solas. Increíble, cosas que suceden en nuestro país. Seguimos con más información.